¿Qué hago? Suena Déjame a pedir tiempo ¿A pedir tiempo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer un año carita Lo que quiero es que le toques a los niños ¿Música? Claro Nooo ¿Qué pasó? Que nadie se mueva ¿Pero qué pasó? Renovaron Renovaron ¿Qué te han llevado? El hueco El hueco Los viene atrás A ver ese punto viene a terminar para el público El hueco va para allá El hueco va para allá El hueco va para allá Que sigue volviendo El hueco, la guitarra Jala 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 Pala Jala Música No esta es la guitarra en hueco Que paso? O sea toca la guitarra un poco la música que sabe como toca la guitarra dámela dámela ames aguardame sur ¿Qué pasó? El sol ¿Por qué? ¿Porque cómo voy a bajar el sol para acá? No, 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 la mitad la tiene el sol ¿Qué pasó? Me quema Oh, está adentro ¿Está adentro? Claro, la mitad la tiene el sol adentro ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? ¡No!